Hola que tal amigo, nosotros somos tu grupo ¡Mérico Vans! Estamos en la casa de nuestro gran amigo Gustavo Velásquez, un icono de la música tropical Un saludo para el licenciado Víctor Hugo Quispe de la Radio Sol La grande del Ecuador Y también recibirlos con mucho cariño nuestros queridos Mérico Vans con el afecto grato aquí en esta casa El afecto y saludo cordial también para el productor general de una televisora importante una televisora joven como es Ecolaber ¿Y quién es él? Lucho Berresuelta Gracias Lucho por estar con nosotros Gracias porque esto necesita el arte ¡Apoyo!